Banco de Seguros del Estado. Asegúrate y trabaja tranquilo. Como en tantas otras oportunidades, estamos con Alejandro Carles de Clipex, el alambrado eléctrico, como dicen los brasileros, presente otra vez en Expo Melilla, la muestra donde nos conocimos hace algunos años atrás. Hablábamos recién con tu socio que este era el límite de la exposición, y mirá ahora. Es verdad, es verdad. Bueno, muchas gracias por la nota. Sí, hace ya un tiempo, hace como 4 o 5 años que pasamos la primera vez por Melilla. Melilla ha crecido, nosotros hemos crecido con Melilla. Y bueno, eso es importante seguir estando. Eso es parte un poco de lo que la marca da, estabilidad, progreso, siempre con innovación. El alambrado eléctrico en aquellos tiempos fue la innovación. Hoy ya, hoy por hoy, digamos, el público objetivo lo conoce. Hay mucha gente que todavía lo ha oído hablar, pero no lo ha probado. Y bueno, estamos en eso. Clipex siempre apoyando al productor y estando en las exposiciones que en definitiva y a dónde está la gente y a dónde está y cerca la gente es la política de Clipex. Implementos para un mejor manejo de la ganadería. Una ganadería bastante golpeada en los últimos tiempos, sobre todo por el tema sequía, pero que está en condiciones de recuperarse rápidamente. Y qué mejor que manejar el ganado de mejor manera para ayudar a esa recuperación. Exactamente. Hoy por hoy, como hablamos recién, las nuevas tecnologías nos permiten ser más rápido, más eficiente, mucho más inmediatez nos pide estos tiempos. De hecho, venimos de una seca donde el pasto tomó, por suerte en estos últimos días, un volumen importante porque, bueno, ha sufrido mucho. Y eso da que necesitamos, con el alambrado Clipex y su velocidad y la parte que lo puede hacer cualquiera, tratar de subdividir en los lugares, en los potreros donde el pasto tiene algún centímetro más que otro y mantenerlo. Eso es parte de racionalizar lo que tiene de comida el productor para sus animales. Y bueno, y eso en definitiva traduce a plata. Y eso hace la eficiencia y la supervivencia del productor en estos momentos que, bueno, todos sabemos lo que está sucediendo, lo que sucedió con la gran seca, que no solo la seca va a pasar, sino que en línea general hay que proyectar a futuro porque esto va a traer consecuencias, que lo resuelve con una mejor administración, con un mejor manejo de campo, con una mejor cabeza en el sistema empresarial. Y bueno, Clipex apunta a eso y en eso está. Una inversión que tiene retorno precisamente en el manejo, en lo que ello representa, ¿verdad? Bienestar animal, mejor utilizar las pasturas, en fin, una cantidad de elementos que están relacionados directamente con el manejo del ganado y con un mejor resultado comercial que de eso se trata. Exactamente, o sea, hoy por hoy esa proyección, digamos, de manejar mejor la pastura, lo que hablaba recién, da que hay mucho más kilos por hectárea, da mucho más rendimiento y eso en definitiva repercute en dinero del bolsillo para el productor. Clipex, con todo lo que sea alambrado, la facilidad de hacerlo, todo lo que es el tema de manejo en sí mismo, como el tema cepo, bretes y demás, va por ese camino, va por ese camino de eficiencia. Además, una parte de las ventajas que tiene es que cuando uno compra Clipex, no hace un gasto, es una inversión porque el alambrado usted lo mueve, lo lleva, lo mejora, lo cambia y todo con el mismo concepto, o sea, se puede aprovecharlo mucho. Parte de la novedad que hablamos aquellos cuatro años atrás era que un alambrado que se pueda sacar y volver a colocar era casi impensable. Entonces, hoy por hoy eso sí se puede hacer, entonces uno puede cambiar sobre la marcha, dada la circunstancia, como pasó con esta seca, mucha gente tenía sus bajos y lo pudo subdividir con Clipex, que no estaban buenos, pero estaban mejores que la otra parte. Y bueno, y eso mantuvo a los animales a raya para en estos momentos poder meterle kilos y poder empezar a hacer la diferencia de producción. Bueno, Alejandro, muchas gracias por la nota. Otra vez gracias por confiar en la comunicación de Charrúa TV en todo el país y nos volveremos a encontrar seguramente en cualquier momento. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y lo esperamos acá en esta espomelilla que está espectacular. No se pierdan, es parte, es un paseo, no necesariamente tienen que venir a comprar y para los clientes y amigos estamos siempre abiertos, cualquier cosa que necesiten, acá estamos nosotros. Banco de Seguros del Estado, asegúrate y trabaja tranquilos. Banco de Seguros del Estado, asegúrate y ayudamos a «blegar laikanera». La